Primero, buenas tardes, Nahuel. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Dos palabras, decime, lamentablemente que no se puede acender. No, creo que intentamos, no pudimos llegar a su objetivo, nos quedó un sabor amargo, era un marzo muy lindo, un partido muy cerrado, que no pudimos entrar por ningún lado, incluso no tuvimos un peligro, creo, para mi entender, y que ellos se reflegaron bien y no nos generó un peligro tampoco, entonces creo que quedó el sabor amargo ese, porque veníamos de una remontada, que podríamos haber esa victoria, lamentablemente, creo que cero a cero, y ellos serían campeones. ¿Eso con el orden de sacan suel y su oro? Porque no llegaron a nadar con todo el partido. Tal cual, tal cual, ellos esperaban el error nuestro, a ver si lo conmultíamos, pero nosotros hicimos un buen partido, un disfrutó, pero no pudimos rotar la última línea, que era la más fuerte de ella y no generábamos ocasión. Simplemente te digo que lo he estrito, lo he entrado, creo que fuiste a mi entender, con PON fuera de la cancha, junto a PON, los dos mejores jugadores de Atlanta en el campeonato, y bueno, yo como hincha te agradezco ese gran campeonato que hiciste para Atlanta, a pesar de no lograr ser la excelencia. Bueno, bueno, contento de escucharte, creo que es una linda palabra, incluso me puso a la piel de gallina, pero uno labura para eso, para forjar un futuro y esperemos que seguir por este lado, que sigamos bien. Ojalá que sigas en Atlanta. Gracias. Gracias.